y es miércoles de nuestra sección educación al día y nos da mucho gusto recibir a la maestra Janet Arriola Sánchez ella es presidenta honoraria del patronato pro zona más agua porque nos viene a hablar maestra de cómo la sociedad civil puede influir en el asunto educativo y especialmente en estas zonas indígenas y marginadas de este país. Sí, muchas gracias, que gustó estar aquí. Bueno, Patricia Omar, creo que es muy importante la consideración del tema educativo en el punto indígena, en materia indígena. Aquí hay un, se debe hacer un análisis profundo, profundo porque si lo ves desde el punto de vista hasta etnográfico, México, hablando que es como debería abordarse la investigación cualitativa hacerse sobre qué políticas abordar y qué hacer sobre el tema indígena, tenemos en México métodos que van, son totalmente cuantitativos para medir la educación. El gran problema en México en el tema indígena es que no hemos sido capaces de comprender la grandeza y riqueza que tenemos en esos pueblos, lo que tenemos que aprender. Siempre estamos tratando de homogeneizar, de que se pierda la lengua, de castellanizar a los indígenas y no buscar en México una relación intercultural, intercultural, una relación en donde entre culturas podamos construir juntos. Nos acaba de dar un panorama, perdón, de lo que es justamente en este caso la sociedad indígena, pero ¿cuáles son los factores que se deben de considerar en general para poder tener una educación de calidad sobre estas minorías? Se debe de ver a los indígenas como algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Son pueblos ancestrales, son alma, esencia de esta tierra mexicana, poseen una cultura y una riqueza de la que nosotros tenemos que aprender. No tenemos que venir como el mundo occidental, vamos a imponer una cultura, sino cómo podemos enriquecer los unos de los otros. Maestra, y en ese sentido, ¿cómo se le puede hacer precisamente para respetar lo que es la cosmogonía, el mundo indígena, el pensamiento indígena y también darles educación? Porque debe ser un reto muy interesante. Hay algunas escuelas, tuve la oportunidad de haber estado en alguna ocasión en la Sierra Tarahumara, donde se está haciendo mucho énfasis en estas escuelas interculturales. Totalmente. Bueno, desde los métodos educativos que se están usando, tú llegas a las escuelas indígenas y es donde menos inversión hay. Es una disparidad increíble. Desde los centros educativos, la calidad, hay estudios hechos de inequidad, el Instituto de Inequidad Educativa, donde se ve que tenemos un 34% menor al resto de los niños no indígenas. Si no olvidamos que el cerebro tiene dos hemisferios y uno se dedica al izquierdo a la parte cognoscitiva de la memoria y el derecho a la imaginación y a la creación, tenemos que ver que los polos originarios están más orientados a la imaginación, a la sensibilidad y a la creación, que hoy por hoy, como es en el caso Einstein, se han descubierto que es donde pueden brincar las genialidades y seguimos insistiendo en lo mismo, en lo mismo, en lugar de decir, a ver, ¿por qué no hay cambios? En mi experiencia en la zona Mazahua, yo he visto que se trata de unas inteligencias muy fuertes, muy fuertes, por más que los métodos cuantitativos digan otras cosas, y con cosas sencillas se puede impulsar que detonen estos intelectos, esta sabiduría y estas genialidades. Una vez leí un estudio inglés, este estudio analizaba dónde nacen las mentes más inteligentes del mundo, y la conclusión era Alemania, Francia y los indígenas de México, con un asterisco horroroso que decía, lamentablemente, por falta de equidad, se pierden estos grandes cerebros, entonces tenemos que reorientar. Muy bien, maestra Yanela, agradecemos mucho que haya estado con nosotros en México al día para hablar de este tema tan importante y como dijo, entender más bien lo que es este mundo indígena, tan importante y tan nuestro. Y entrar a él, porque es una maravilla, es entrar a un conocimiento y algo que puede enriquecer a México, nos puede enriquecer a encontrar mejores vías de desarrollo, más equitativas, más justas, y contrarrestar todas esas noticias que vemos todos los días, que no queremos así, tenemos que cambiar un mundo mejor es posible. Le agradecemos su tiempo, que pase un excelente día y estas son sus puertas. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa.